Buenos días, el último webinar de este 2020 en el que tu blog apostó a la capacitación continua de nuestros usuarios y hoy ni más ni menos que de la mano de un grupo de residentes bioquímicos del laboratorio TCEBA que van a compartir toda su experiencia en un laboratorio de referencia en lo que es preanalítica. Ellos hoy nos van a hablar de la gestión de calidad en tiempos de pandemia. Quienes están disertando van a ser Agustina Peverini, Florencia Herrera, Sabrina González, Oriana Paolini y Guillermo Tomás. Todos ellos trabajan entonces en el laboratorio de TCEBA. Hola Oriana, muchas gracias por aceptar la invitación, es un gusto para nosotros contar con ustedes y bueno, te dejo para que puedas comenzar, quiero contarles a todos los que están del otro lado, a los que nos están siguiendo por Facebook, que cualquier pregunta que tengan la pueden hacer por el chat, que al final ustedes van a estar atentos para poder responderla. Así que Oriana, muchas gracias, bienvenida y un placer tenerlos con nosotros. Nos vemos en un ratito. Muchas gracias a vos Nadia y gracias por la invitación de parte de todos. Yo soy Oriana, soy residente de bioquímica de primer año en el laboratorio de TCEBA. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Ahí estamos. Bueno, hoy les vamos a hablar junto con mis compañeros sobre la gestión de calidad en tiempos de pandemia y cómo lo vivimos nosotros en nuestro laboratorio. La idea es charlar un poco sobre las distintas herramientas que nos da la gestión de calidad y cómo se fueron modificando debido a las nuevas condiciones que nos impuso el COVID-19. Queremos agradecer a Adriana Aymar del sector de preanalítica y a Natalia Filipone del sector de calidad que nos acompañaron en el proceso de preparar esta presentación. Bueno, como sabemos, en un elevado porcentaje de casos, la decisión médica depende de los resultados del laboratorio. Por eso, la calidad de esos resultados es esencial. Y un sistema de gestión de la calidad garantiza la trazabilidad y la calidad en todas las actividades y todos los procesos del laboratorio, incluyendo desde la solicitud de las determinaciones hasta la interpretación de los resultados. Para facilitar el análisis de todo el proceso en el laboratorio, este se divide en fases. Y además de las tres fases clásicas que ya conocemos, que son preanalítica, analítica y postanalítica, se agregan también la fase preanalítica y la fase post-postanalítica. La fase preanalítica incluye lo que sería el acceso del paciente al laboratorio. Es decir, por ejemplo, cómo hace el paciente para sacar un turno. Si lo hace a través de la página web, de la aplicación, por teléfono, si se acerca al edificio. Y en la fase post-postanalítica, se incluye la interacción del laboratorio con el médico o con el paciente, una vez que los resultados ya fueron emitidos y entregados. Y de todas estas fases, sabemos que actualmente la fase analítica es la que se encuentra más controlada y contando con las nuevas tecnologías, y los controles de calidad interno y calidad externo, al estar tan controlada, es la que menos error aporta al proceso total. En cambio, la fase preanalítica es la que aporta la mayor cantidad de errores. Por eso, los esfuerzos de la gestión de calidad se centran en esta fase. Aunque la incorporación del sistema informático ayudó mucho a disminuir la cantidad de errores, sigue siendo la que más error aporta. Y quiero recalcar que, aunque los esfuerzos se centran en esta fase, por ser la que más error aporta, el sistema de gestión de calidad está presente en todas las etapas del laboratorio. Entonces, ¿un sistema de gestión de calidad para qué nos sirve? Nos brinda la estructura organizativa, los procesos, los procedimientos y las herramientas para realizar las actividades necesarias para alcanzar los objetivos y los requerimientos de calidad. Estos pueden estar determinados por un organismo regulador, por asociaciones o por el propio laboratorio que fija sus metas particulares. Y uno de los principales objetivos es garantizar la seguridad del paciente. Se busca un enfoque con una actitud proactiva, donde se buscan las fuentes de error para poder prevenirlos, se pautan las medidas a tomar en caso de que ocurra de cualquier manera un evento adverso y se realiza un seguimiento del desempeño. Se busca la mejora continua mediante un análisis de prueba y error. Y algunas herramientas para poder alcanzar estos objetivos son la gestión de riesgos, los indicadores de calidad y el benchmarking. De estas tres herramientas son de las que van a hablar mis compañeros. Y bueno, en el contexto de la pandemia por COVID-19, desde el comienzo de la pandemia fue necesario realizar una adaptación rápida a los cambios por las nuevas condiciones que imponía esta pandemia. En el laboratorio, las medidas inmediatas que se tomaron fueron la atención únicamente por turno, el triage al ingreso del laboratorio, el ingreso sin acompañante, el uso de barbijo obligatorio en los puestos administrativos y en todo el establecimiento, las máscaras y aclíticos de protección en los puestos administrativos, el uso de elementos de protección personal para los técnicos en los puestos de extracción como gafas, camisolín y barbijos, señalización en el piso y en los asientos en la sala de espera para que los pacientes mantengan los dos metros de distancia entre uno y otro y también se realiza determinación de anticuerpos para el personal cada dos semanas. Todas estas medidas fueron la acción rápida para contribuir a la seguridad del paciente y del personal. Y ahora yo le voy a pasar la palabra a Florencia, que les va a contar un poco sobre gestión de riesgo. Bueno, siguiendo un poco con la introducción que nos hizo mi compañera sobre el sistema de gestión de la calidad, una de las herramientas dentro del sistema de gestión de la calidad es la gestión de riesgos. Y lo voy a desarrollar planteando un poco cómo hacemos para gestionar un riesgo desde el laboratorio y cómo tuvimos experiencias en estos últimos meses de pandemia. Entonces, a partir de la última actualización del 2015, la norma ISO 9001 incorpora el requisito de gestión de riesgos. Incorpora lo que es el pensamiento basado en riesgos. No nos dice cómo tenemos que hacerlo, pero nos dice que tenemos que definir el riesgo y planificar cómo abordarlo. Entonces, ¿a qué definimos riesgo? Teóricamente, la definición nos dice que es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Ese efecto puede ser positivo, negativo o ambas, y puede que ese efecto nunca ocurra. Por eso hablamos de incertidumbre. Pero diciéndolo de otra manera, con otras palabras, vamos a llamar a riesgo en el laboratorio a todo aquello que nos permita cumplir con los objetivos y con los requerimientos de calidad. Y es importante pensar el riesgo en todos los procesos del laboratorio, como bien dijo mi compañera, desde que el paciente toma el primer contacto con el laboratorio por la solicitud médica, hasta que se tienen los resultados, se interpretan y se entrega el informe. Entonces, ¿cómo gestionamos los riesgos? Lo vamos a tener que hacer identificando el riesgo, haciendo el análisis, haciendo la valoración para poder decir cuál va a ser la acción que voy a tomar, haciendo un tratamiento a ese riesgo, el seguimiento, y voy a tener que registrarlo e informarlo. Entonces, el primer punto es identificar el riesgo. Yo tengo que reconocerlo y describirlo. ¿Cómo lo voy a hacer en el laboratorio? Bueno, hay distintas opciones. La experiencia propia, los puntos críticos, el recorrido físico por el laboratorio, que es importante porque todo el personal, desde la administrativa que está en su puesto de trabajo, el técnico en el box de tracciones o el bioquímico, van a ser los que nos van a ayudar a reconocer cuáles son los puntos del proceso donde hay riesgos. Y los indicadores. Después mi compañera va a detallar un poco más este punto. Entonces, vamos a tratar de explicar la gestión de riesgo a través de nuestra experiencia. Yo acá les traje unos gráficos que nos muestran el número de pacientes que concurrían al laboratorio, se grafica desde noviembre del 2019 a noviembre del 2020. Lo que vemos en el gráfico es que nosotros el año pasado manejábamos el número de pacientes en el laboratorio, y que en marzo, abril, mayo, cuando se decreta la pandemia, ese número de pacientes cae. Y, digamos, si recordamos ese momento, los pacientes que concurrían al laboratorio eran aquellos que tenían patologías críticas. Un ejemplo son los pacientes anticoagulados, los pacientes oncológicos, las embarazadas, que requerían un seguimiento crítico. Entonces, el número de pacientes que concurría bajó muchísimo. Hasta ese momento, nuestro espacio físico podía solventar lo que nos requería el protocolo de pandemia, que era el distanciamiento entre los pacientes. Pero lo que sucedió es que, al transcurrir los meses de pandemia, comenzó a aumentar el número de pacientes que concurrían al laboratorio, y nos encontramos, en los meses de septiembre, octubre de este año, con que el número de pacientes que llegaba al laboratorio era muy similar al número de pacientes que concurrían el año pasado. Pero ahora las condiciones que nos imponían los protocolos de pandemia no eran los mismos, ¿sí? El espacio físico que teníamos, los recursos para poder cumplir con el distanciamiento entre los pacientes en la sala de espera, no era el mismo. Entonces, acá les planteo como ejemplo, este riesgo que identificamos nosotros. Que fue no poder cumplir con el espacio físico necesario para que ocurra el distanciamiento entre los pacientes que concurren al laboratorio. Este fue el ejemplo que reconocimos estos últimos meses, donde empezó a aumentar el número de pacientes. Entonces, siguiendo con la gestión del riesgo, lo identificamos, identificamos que teníamos ese riesgo, y ahora lo que sigue es el análisis de ese riesgo, que implica comprender la naturaleza y las características de ese riesgo. Entonces, ¿cuál es la causa? El aumento del número de pacientes y el espacio limitado, ¿sí? En la sala de espera. Las consecuencias va a ser el contagio entre los pacientes. El escenario, la sala de espera, y el tiempo de permanencia es más de 15 minutos, como sabemos, por definición, cuando tenemos barrijo, más de 15 minutos es la posibilidad de contacto. Entonces, identificamos nuestro riesgo, lo analizamos. Ahora nos toca darle una valoración, ¿sí? Dar una valoración implica poder conocer cuál es la probabilidad de que suceda y cuál es el impacto, para saber qué acciones vamos a tomar con respecto a ese riesgo. Bueno, existe lo que se llama valoración semi-cuantitativa, que es una estimación numérica, donde lo que vamos a hacer es darle un valor a ese riesgo, para poder, a partir de eso, saber qué acciones vamos a tomar. Si son urgentes o no. Acá les traigo un ejemplo de esquema de valoración de riesgo, donde graficamos la probabilidad, le damos una valoración de 1, si es baja, 2, mediana y 3, alta. Lo mismo hacemos con el impacto. Entonces, vamos a tener riesgos que nos van a aparecer en la zona verde. Son riesgos de baja probabilidad y de bajo impacto. Son riesgos que por ahí no tenemos que tomar acciones urgentes, pero tenemos que tener alertas a ver si sufren cambios, y pasan a ser por ahí riesgos que tienen mayor probabilidad o mayor impacto. Vamos a tener riesgos que van a caer en la zona amarilla, que son riesgos a monitorear más de cerca, y riesgos que van a caer en la zona roja, que son riesgos intolerables para el laboratorio, y que requieren de una acción urgente. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, nosotros dijimos que definimos que había un riesgo, y era que no podíamos cumplir con el distanciamiento en las salas de espera para los pacientes. ¿Qué probabilidad le damos? De acuerdo a los recursos que tenemos en nuestro espacio físico, la probabilidad para nosotros va a ser mediana. Es una probabilidad de 2. Y el impacto, que es el contagio entre los pacientes, es para nosotros un alto impacto, si no podemos permitir que haya contagio entre los pacientes. Esto nos da una valoración de 6. Un riesgo intolerable para nosotros, y que va a requerir de una acción urgente. Entonces, lo que sigue, es darle un tratamiento a ese riesgo. Y para eso tenemos que definir alternativas en la organización. Como les contó mi compañera, desde el comienzo de la pandemia, allá por abril, las primeras medidas de seguridad que se hicieron fueron el triage al inicio del ingreso del laboratorio, donde hay una persona que toma la temperatura, que le consulta al paciente si tiene síntomas, si estuvo en contacto con pacientes positivos, el uso de barrijo obligatorio, la señalización en todos los espacios comunes. Pero lo que nosotros nos planteamos acá fue una redistribución del ingreso de los pacientes. ¿Por qué? Porque la idea era evitar esto de la circulación de los pacientes en las salas de espera para poder cumplir con este riesgo que estamos definiendo, que es no tener el espacio físico de distanciamiento social. Entonces, lo primero que planteamos como tratamiento es que el paciente llegue al laboratorio con un turno. Un turno que se dio de una franja horaria, de una hora al comienzo, entonces el paciente, por ejemplo, se le da un turno de 8 a 9 de la mañana, ese paciente podía llegar 8 y 5, 8 y media, 9 menos 5. Ese paciente cuando ingresa al laboratorio, perdón, no va a ingresar directamente, sino que antes de que ingrese al aire libre, lo va a recibir un personal que va a organizar de alguna manera y distribuir los pacientes. Si la sala interna de espera del laboratorio se encuentra con la capacidad máxima, ese paciente va a ser reorganizado o de una manera se le va a dar un número, perdón, por orden de llegada, y va a esperar en una sala de espera nueva que se hizo al aire libre, antes del ingreso al laboratorio, es un patio que tiene el laboratorio, entonces el paciente va a esperar en esa sala de espera al aire libre, hasta que haya lugar en la sala interna del laboratorio, en el interior, y va, entonces, ahí sí, a ingresar al edificio. Si en el edificio hay espacio, en la sala de espera, entonces el paciente puede directamente ingresar al laboratorio, y una tercera organización que se hizo con los pacientes es poner un nuevo puesto de un personal administrativo, también, antes de ingresar al laboratorio, la línea punteada, yo no lo remarqué antes, pero delimita lo que para nosotros sería el espacio al aire libre del laboratorio. Entonces, también lo último que se hizo fue poner una administrativa que recibe muestras y consultas que solventan lo que son los pedidos más sencillos que no requieren que el paciente ingrese al laboratorio para una toma de muestras, porque hay muchos pacientes que tenemos que se acercan por pedidos de turnos, a traer orina, entonces, todas esas cosas que puede resolver esa administrativa lo va a hacer antes del ingreso al laboratorio, y el paciente puede directamente retirarse y no hace falta el ingreso. Entonces, toda esta redistribución se hizo para evitar que los pacientes permanezcan y circulen en el aire libre. Resumiendo, se hizo una redistribución de los pacientes, se incorporó una nueva sala de espera al aire libre antes del ingreso al edificio, y también se hizo una modificación edilicia de una de las salas de espera, así se amplió los metros cuadrados de esa sala de espera, y repito, todo esto se hizo para evitar que los pacientes circulen y permanezcan. Entonces, nosotros ya identificamos el riesgo, le dimos la valoración, planteamos cuál va a ser nuestro tratamiento, y ahora en la gestión es importante el seguimiento y monitorear las acciones que tomamos. Entonces, durante el seguimiento de este riesgo, nosotros nos encontramos con que la primera medida que tomamos, que fue dar turnos con franzas horarias de una hora, nos encontramos con que había pacientes en la situación donde los pacientes llegaban todos en un mismo momento. Ejemplo, llegaban, si el horario era de 8 a 9 que podían llegar, llegaban todos de 9 menos 10, 9 menos 5, y entonces eso estaba haciendo que se acumulen los pacientes en un mismo horario, y no solo los de la misma franja horaria, sino también que tenían contacto o se cruzaban con pacientes de la siguiente franja horaria. Entonces, para esto, a nosotros nos surge una no conformidad, y es importante destacar que esta no conformidad no surge de un reclamo, sino del seguimiento propio que le hicimos al riesgo, que es parte importante de la gestión. Entonces, el tratamiento que hicimos hasta ahora, que se le aplicó el riesgo, resulta insuficiente para nosotros, y tenemos que hacer una acción correctiva. ¿Cuál fue nuestra acción correctiva? Cambiar las franjas horarias que le dimos a los turnos. Antes dábamos de una hora, ahora la acción correctiva fue hacer franjas horarias de 15 minutos, donde esas franjas horarias a su vez estaban separadas por intervalos de 15 minutos. De esta manera, esos mismos pacientes que concurrían al laboratorio con turnos de una hora, ahora los reorganizamos y llegan al laboratorio de manera más espaciada. Y esto hasta el momento nos está sirviendo. Entonces, ya finalizando un poco lo que es la gestión de riesgos, y esta parte que les planteo de gestionar los riesgos, lo último que nos quedaría es registrar todo esto que hacemos, la norma no nos obliga a documentar, pero es importante que los procesos y los resultados estén registrados y se comuniquen. Y siempre un documento tiene que ser accesible a todo el personal, tener una redacción clara y estar escanalizados. Entonces, cerrando esta primera parte de gestión de riesgos, y ahora los dejo con mi compañera que les va a hablar un poco de indicadores, como conclusión de esto de la gestión de riesgos, saber que el laboratorio debió adaptarse de manera urgente a las necesidades que iban surgiendo en el transcurso de la pandemia. Yo por ahí nombré al proceso como algo separado, pero es algo que está todo simultáneo y que se van tomando esas decisiones y se van adaptando a medida que van surgiendo. Y que se incorporan nuevas herramientas de trabajo, que como una frase que ya hemos escuchado bastante, hay muchas cosas que llegan para quedarse y bueno, hay muchas herramientas nuevas que tal vez van a quedarse y nos van a servir. Y por otro lado, reeducar al paciente. ¿Qué quiero decir con reeducar al paciente? Bueno, que teníamos una población de pacientes que por ahí estaba acostumbrada a llegar a demanda espontánea al laboratorio y de un día para otro tuvo que adaptarse también el paciente a tomar un turno y venir con turnos. También los pacientes que llegaban al laboratorio venían acompañados y a partir de esta pandemia ya, digamos, solo ingresa el paciente, los familiares deben quedarse afuera. Entonces, todo eso hizo que se reeducue también el paciente. Así que bueno, esta es la parte de gestión de riesgos y ahora mi compañera va a seguir con otra parte del sistema de gestión de calidad que son los indicadores. Bueno, volviendo a las herramientas de la gestión de calidad, como mencionaron mis compañías anteriormente, una de las herramientas son los indicadores. Pero todo esto ¿qué son los indicadores? Son instrumentos de medición que van a permitir evaluar la calidad de los procesos de los productos y de los servicios para asegurar la satisfacción de los clientes. Y en salud permite evaluar, medir u objetivar en el tiempo, el comportamiento y los resultados relacionados con el proceso de atención de salud. Entonces, ¿qué características y cómo es la planificación de los indicadores? Lo primero que hay que definir son los puntos críticos de los procesos y qué realmente se quiere medir. El ejemplo típico de un punto crítico en el laboratorio es la correcta identificación de la muestra y del paciente. Una vez que nosotros definimos qué es lo que queremos medir, hay que definir el indicador con su numerador y denominador. Siguiendo el ejemplo que dio Flor anteriormente, un indicador válido sería el número de pacientes por franjo horario, por turno. Luego, hay que considerar los recursos necesarios para que la información sea fiel y sostenida en el tiempo. Esto es, ¿se va a designar una persona que mida, por ejemplo, la cantidad de personas que ingresan al laboratorio en una franjo horaria o lo vamos a hacer mediante un tótem, por ejemplo, que es algo más informatizado y la información va a ser más fiel y sostenida en el tiempo? Hay que designar las responsabilidades tanto de la medición como del análisis de datos. Hay que saber si la misma persona que lo va a medir es la misma persona y que lo va a analizar o vamos a designar las tareas a distintas personas. Hay que designar la frecuencia de medición y de análisis y esto va a depender del indicador que nosotros hayamos fijado, si, por ejemplo, la cantidad de personas que ingresan por turno al laboratorio se puede medir diariamente y el análisis tal vez se pueda hacer mensual. Hay que establecer la meta como objetivo target y se aconseja que para establecer la meta hay que evaluar el indicador durante seis meses para saber de cómo se parte, de dónde se parte. Es decir, ver cómo ese indicador durante seis meses funciona, digamos, o lo que nos está demostrando para que nosotros no pongamos una meta que sea muy alejada de la realidad, ¿sí? Y una vez que seguimos estudiando el indicador, ahí se pueden fijar nuevas metas. Y por último, hay que hacer acciones de mejora, ¿sí? Y esto es, si nuestro indicador se aleja de la meta, hay que generar acciones correctivas, digamos, hay que planificar y registrarla y definir también un periodo de tiempo del análisis del indicador en función de la acción propuesta para ver si esas acciones propuestas realmente sirven para que el indicador se acerque a la meta propuesta. Entonces, mi compañera les había comentado sobre las fases si en un laboratorio y lo que les quiero mostrar ahora es algunos ejemplos de indicadores en cada fase. En la fase pre-preanalítica nosotros podemos contar con indicadores de turnos web o llamadas atendidas. En la fase preanalítica un ejemplo puede ser el tiempo de espera o la calidad de la muestra. En la fase analítica contamos con los controles de calidad externos, ¿sí? Y también errores en los... otro indicador posible puede ser errores en los tiempos de los procesos. En la fase postanalítica los valores críticos no informados a tiempo o los resultados entregados fuera de tiempo, ¿sí? Y en la fase postanalítica podemos definir un indicador como los protocolos liberados con error. Entonces, ¿qué pasó con nuestros indicadores durante la pandemia? ¿Se vieron modificados? Les traigo algunos ejemplos. Un ejemplo de indicador de la preanalítica serían las llamadas perdidas. Como vemos en el gráfico es la cantidad de llamadas perdidas en función de los meses, ¿sí? Durante este año. Entonces, como se observa antes de la pandemia en enero y febrero manejábamos la misma cantidad de llamadas que al principio de la cuarentena, digamos. Entonces, hasta el momento no teníamos ningún tipo de problema al respecto. Pero, ante la incertidumbre de la gente de cuánto iba a durar esta cuarentena, los pacientes empezaron a querer comunicarse y llegar al laboratorio porque, como sabemos, hay ciertas enfermedades que deben ser controladas con una periodicidad, ¿sí? Entonces, vimos cómo aumentó el número de llamadas perdidas y tanto es así que en septiembre tuvimos alrededor de 21.000 llamadas en el mes. Y esto nos generó una no conformidad porque no todas las llamadas realmente pudieron ser atendidas hubo un gran porcentaje de llamadas perdidas. Entonces, se crea la no conformidad y se empiezan a implementar acciones de mejoras. ¿Sí? Lo que se hace es aumentar el número de administrativos que atendieran el teléfono, generar algunos remotos también, o designar a ciertos administrativos la exclusividad de la atención telefónica y además se accede también la franja horaria de atención telefónica y además en octubre sale una aplicación web y una página web para que los pacientes puedan autofestionar sus turnos y no necesariamente tengan que llamar para hacerlo, ¿sí? Entonces, mediante la página web y la aplicación los pacientes podían sacar los turnos, ver sus resultados, las indicaciones de la preanalítica y algunas preguntas frecuentes que realizan se podían contestar solos, digamos. Entonces, como se observa en el gráfico, en un mes prácticamente tuvimos una baja de 5.000 llamadas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo se vio afectado un indicador durante la pandemia. Otro ejemplo son los tiempos de espera, ¿sí? Nosotros contamos, bueno, el indicador sería el porcentaje de pacientes atendidos debajo de la mesa propuesta. Nosotros contamos con un tótem en el cual el paciente llega, saca un número, ¿sí? Y a partir de ese número el tótem calcula o mide la cantidad, el tiempo de espera tanto antes de ser atendido por un administrativo, durante la atención administrativa, luego cuando espera para ser atendido por el box de extracciones, por un extraccionista y el tiempo que permanece en el box hasta que el paciente se retira de la institución. Entonces, la facilidad de este tótem es que nos da un tiempo de espera por sectores, ¿sí? Y también lo que hace es redistribuir a la gente en las distintas salas de espera. Gracias al tótem nosotros podemos saber los pacientes que hay en espera en las distintas sedes del laboratorio y además la cantidad de pacientes en espera para ser atendidos por los administrativos y para ser atendidos por la extracción. Además, el tótem nos muestra en tiempo real la espera real, ¿sí? En este caso les traigo dos gráficos, uno que es de un día, digamos, antes de la pandemia y otro durante la pandemia y acá se muestra cómo, cuál sería la espera administrativa y la espera administrativa total y en la atención, ¿sí? Lo que quiero mostrarles en este caso es que durante la pandemia acá menciona que hay un tiempo de espera de 35 minutos y la realidad es que este indicador particularmente se vio muy afectado porque nosotros perdimos la trazabilidad porque como comentó mi compañera anteriormente hay una persona destinada a redistribuir a los pacientes antes de ingresar al edificio y esa persona lo que hace es sacar varios números para que el paciente no tenga para el paciente que definitivamente tenía un turno y tiene que ingresar al laboratorio no pierda tiempo en hacerlo y mismo ella las distribuye entonces este es un claro ejemplo que por ahí habría que buscar otra forma de medir un indicador Otro indicador pueden ser los pacientes atendidos durante un mes yo lo que les traigo es un gráfico que muestra la diferencia de pacientes atendidos en promedio por franja horaria durante noviembre del 2019 donde no teníamos la pandemia digamos y durante noviembre de este año en pandemia y lo que les quiero mostrar es que como dijo mi compañero anteriormente el laboratorio históricamente trabajó demanda espontánea y en línea celeste se puede ver como al trabajar con demanda espontánea nosotros teníamos un pico máximo de pacientes que ingresaban entre las 8 y las 10 de la mañana y con la gestión de turnos como este pico desapareció y ahora la curva es una meseta digamos donde nosotros mantenemos alrededor de 1.000 1.500 pacientes a lo largo del tiempo y más sostenido en el tiempo también lo que se hizo es aumentar el tiempo de extracción ahora las extracciones se pueden realizar hasta las 2 de la tarde entonces esta diferencia que vemos del flujo de gente en el laboratorio trajo sus consecuencias y el indicador digamos que se vio más afectado por la pandemia fue nuestro indicador calidad de la muestra nosotros definimos el indicador como la sumatoria del porcentaje de las muestras demolizadas lipénicas y coaguladas y lo que quiero recalcar es que como se observa a partir del aumento del número de pacientes el índice digamos de calidad de la muestra se aleja se va alejando de la meta propuesta y esa es pensada del índice lipénico entonces lo que nosotros nos tenemos que replantear o preguntar es si realmente el paciente está cumpliendo con las indicaciones si está haciendo el ayuno que se le pide o si las indicaciones no son claras por ejemplo y el paciente no entiende o las indicaciones también están mal dadas entonces como digamos una pequeña conclusión la pandemia nos obliga a revisar en detalle el panel de indicadores que tenemos entonces lo que nos tenemos que preguntar es si sigue siendo útil si siguen siendo útiles los indicadores que tenemos si las metas propuestas para los indicadores siguen vigentes si hay que cambiar la forma de medir alguno de ellos o si se pueden generar a partir de esta experiencia nuevos indicadores un ejemplo es el tiempo de espera el indicador la verdad que es muy valioso pero como les conté anteriormente perdimos la trazabilidad y aparte nos podemos plantear una nueva meta para este indicador porque ahora lo que nos interesa es que el paciente sea atendido dentro de la franja horaria donde pidió el turno dentro de esos 15 minutos y que no espere más tiempo para que no se acumule los pacientes en la sala de espera y otro ejemplo de indicador puede ser a partir de estas experiencias nuevas puede ser el porcentaje de turnos autogestionados sobre turnos totales eso lo que les quiero mostrar es cómo hay que adaptarse a este nuevo contexto y cómo todas las herramientas de gestión se adaptan a este nuevo contexto que es las pandemias y hablando de las herramientas de gestión les dejo con mi compañero que va a detallarles la última herramienta del benchmark Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Tomás y bueno para continuar con este mismo tema mi compañera hasta ahora les contó sobre los beneficios del uso de los indicadores que como pudimos ver permiten la identificación de riesgos y el reconocimiento de fortalezas y debilidades entonces esto nos da un punto de vista interno de la empresa nos permite ver cómo es el funcionamiento acá adentro por otra parte podríamos si queríamos ampliar esa visión entonces tendríamos que ver qué es lo que está pasando en otras instituciones entonces ahí empieza la comparación ¿qué es la comparación? bueno establecer semejanzas y diferencias y cuando establecemos semejanzas y diferencias pero las medimos entonces ahí es cuando surge este concepto de benchmarking nos da un punto de vista externo y obviamente ambos puntos el interno y el externo nos ayudan a la toma de decisiones para aplicar acciones correctivas entonces traje tres definiciones de lo que es el benchmarking hay muchísimas pero todas tienen algunos puntos en común podemos ver que la primera dice es una continuidad de divulgación con el objetivo de identificar las mejores prácticas operativas que cuando se apliquen produzcan un rendimiento superior ahí está el concepto de continuidad de mejores prácticas en la siguiente definición tenemos que el benchmarking son una serie de actividades continuas tendientes a imitar a mejorar imitando y mejorando al mejor ahí de vuelta está la continuidad y la acción de mejora y en la tercera definición tenemos que es un proceso sistemático es decir estandarizado y a la vez continuo para comparar nuestra propia eficiencia en términos de productividad calidad y prácticas con aquellas compañías y organizaciones que representan la excelencia entonces vamos a unificar todas estas definiciones y quedarnos con un término que sería que el benchmarking es un modelo que busca aprender de los otros identificando y mejorando procesos que ya son conocidos por otras empresas para alcanzar los objetivos propuestos para nosotros entonces el benchmarking ¿qué es? es una herramienta que nos permite establecer objetivos que son realistas y viables porque nosotros podemos ver el rendimiento de otras empresas que ya han puesto a prueba este tipo de prácticas y a la vez es una herramienta que nos permite tener un mayor conocimiento de interno nuestro y de la competencia entonces nos da una idea de el nivel competitivo que tenemos y dónde estamos parados dentro de este mercado por así decirlo si es una empresa entonces básicamente nos va a ayudar a perfeccionar procesos disminuir errores y reducir los costos acá hay que hacer un parate y tener bien en claro que la idea de compararse con el otro no es trasladar directamente las técnicas o las prácticas que tienen otras instituciones porque lo importante es poder adaptar las mismas a los recursos con los que contamos nosotros veámoslo con un ejemplo traje este indicador que es el número de recitaciones por error de ingreso es decir por un error administrativo sobre el total de ingresos mensuales este evalúa las recitaciones por paciente por haber sido mal ingresada a alguna práctica por ejemplo que se haya cargado un hemograma y no se haya sacado un tubo de cuáles son los atenuantes en este caso bueno es necesaria la capacitación continua la supervisión mejorar el sistema informático el uso de procedimientos estandarizados generar puntos de control posteriores al ingreso esos podrían ser atenuantes de este indicador este indicador es bastante importante porque es el que evalúa directamente el impacto que tiene en el paciente y evalúa todos los estadios porque ya desde la parte de preingreso hasta el ingreso e incluso cuando el técnico hace la extracción también que podría revisar si tiene las determinaciones que habían sido solicitadas y bueno la recitación va a ocurrir cuando se pasen todas estas etapas y se llegue al error sin poder filtrarse veámoslo con un ejemplo gráfico este indicador que les acabo de comentar tenemos tres laboratorios por ejemplo laboratorio A B y C y podemos ver que laboratorio A y C tienen un rendimiento en este indicador bastante bajo pero podemos ver que laboratorio B tiene una tasa de error bastante más alta si nosotros nos quedáramos solo con o sea si fuéramos en laboratorio B y no nos comparáramos tal vez diríamos que estas que estos valores en este indicador sean normales pero al compararnos con otras instituciones podemos ver que ese indicador está por encima de lo que le está pasando a otras instituciones entonces acá la pregunta que nos podemos hacer es ¿cuáles son las herramientas que utilizan los otros centros para tener ese funcionamiento y ese rendimiento? Bueno tal vez tengan software de entrenamiento tal vez tengan capacitación intensiva ni bien ingresos a un nuevo personal o tal vez tengan instructores y supervisores que estén constantemente supervisando la acción de la administrativa ahora el siguiente paso es ver qué recursos tengo yo disponibles por ejemplo pongamos que este laboratorio B solamente cuenta con un departamento de calidad entonces ¿qué puede aportar este departamento de calidad para la mejora de este indicador? en este caso podría ser por ejemplo el reporte individual de los errores más frecuentes y en vez de una capacitación prelaboral sería una capacitación específica en el momento que surge el error que sea individual y personalizada que se le ayude a esa persona a corregir el error que más frecuentemente se le presenta y ahora nos podríamos preguntar por ejemplo en el caso del laboratorio B ¿fue útil la aplicación de las acciones correctivas? tal vez si la meta fuera 0,05 podríamos decir bueno este laboratorio no alcanzó el desempeño que se había propuesto pero sin embargo podríamos decir que es útil porque este laboratorio pudo reconocer sus debilidades y fortalezas pudo adaptar mejores prácticas y evidentemente como se ve en la gráfica hubo un aumento del rendimiento ¿qué tipos de benchmarking existen? bueno el que les comenté recién fue un benchmarking externo existen también benchmarking internos que son los que en los cuales se pueden comparar por ejemplo distintos departamentos de una misma empresa es decir recursos humanos por ejemplo con la planta del laboratorio el externo es el de recién en el que se comparan distintas empresas que tienen más o menos las mismas características lo que podríamos llamar comúnmente la competencia puede ser de forma confidencial o puede ser de forma colaborativa como por ejemplo en nuestro laboratorio participa en un programa de benchmarking existen benchmarking funcionales en el cual las estructuras de las empresas son distintas de distinto tamaño por ejemplo una empresa de salud muy grande y un laboratorio pequeño de una ciudad muy pequeña pero que en sí están dentro del mismo rubro y el genérico que sería por ejemplo comparar dos empresas de totalmente distintas características pero en la cual con un análisis adecuado se podrían adaptar las prácticas y buscar las mejoras en ambos lugares entonces por ejemplo vamos a hablar de un indicador que por ahí estuvo en boca de todos durante este tiempo que es como se gestionó la pandemia a nivel mundial fue en medio usado como una estrategia política pero se podría haber usado si este indicador se hubiera medido tal vez hubiera sido útil para evaluar las distintas políticas de salud que se aplicaran en los distintos países para eso obviamente hubiera que se tendría que haber recolectado exactamente información sanitaria usar indicadores después tener conocimiento de cuáles pueden ser las posibilidades de ese país para resolver las problemáticas y una acción básicamente un proceso de benchmarking obviamente como les dije recién esto no se midió durante la pandemia y se usó más que nada como una estrategia política de si a tal país le fue mejor a tal país no le fue tan bien pero si esto se hubiera podido medir hubiera sido útil para poder unificar tal vez estrategias y mejorar el desempeño de cada país en función de sus recursos obviamente las dificultades que se presentan acá son la confinabilidad de la información la información incompleta los distintos tipos de información la velocidad de generación de la misma y los distintos tipos de plataformas en las cuales se presenta esta información un indicador pensemos en este indicador por ejemplo ¿podría ser útil el indicador de número de casos sobre el total de población? bueno tal vez este indicador no sea del todo objetivo porque no tiene una estandarización correcta digamos hay países que han considerado casos positivos ya con síntomas hay otros que han preferido pasarse o sí por el diagnóstico por PCR para coronavirus entonces este indicador tal vez no hubiera representado cómo fue la gestión a nivel mundial pero un indicador tal vez más objetivo y más cuantificable podría haber sido el número de camas de terapia intensidad por cada mil habitantes por ejemplo es información objetiva de fácil calma bueno pero ¿cómo trasladamos esto al laboratorio clínico? bueno hay que establecer y comparar indicadores entre los distintos laboratorios por ejemplo comparando ciertos indicadores con metas ya bibliográficas que ya sean sugeridos como buen nivel de funcionamiento y de rendimiento y después tomando acciones correctivas y estableciendo nuevas metas es decir siempre corriendo un poco más la vaga entonces hay que establecer objetivos y definir el alcance es importante decir o sea diseñar un indicador que realmente represente la realidad de la empresa no sería útil tampoco en los indicadores internos que se represente un indicador que no refleje lo que está pasando en esa empresa porque si nosotros no vemos o no medimos la calidad tampoco podemos saber dónde hay que aplicar una acción correctiva otra utilidad del benchmarking puede ser incluso el uso de estos programas para compartir mejores prácticas a nivel de calidad analítica hay muchas prácticas que no tienen controles de calidad externo y estos programas podrían usarse para compartir información y buscar indicadores que midan el desempeño de ciertas técnicas de laboratorio ¿qué es entonces el benchmarking para ir empezando a cerrar los contenidos? un punto de vista externo que permite el aprendizaje interno y que elimina la subjetividad ¿cómo lo podemos ver? con otro ejemplo bueno tenemos el número de muestras con índice de hemólicis positivo sobre el número de muestras totales entonces vemos que el laboratorio B y C tienen un rendimiento bastante estable muy inferior al del laboratorio A en este caso si el laboratorio A como dije anteriormente se estuviera midiendo por su propia cuenta es decir sin compararse con otros tal vez creería que su índice de hemólisis es adecuado y como podemos ver al participar dentro de un programa de benchmarking se pudo aplicar una corrección en este momento que mejoró la performance de este laboratorio obviamente antes de aplicar acciones correctivas habría que haberse hecho muchísimas preguntas de cuáles son las cuáles son las prácticas que tiene cada laboratorio y si por ejemplo se estaba midiendo de la misma forma porque tal vez esta diferencia en este valor no sea por una cuestión de prácticas de laboratorio sino que sea porque se está midiendo de una forma diferente entonces ¿qué no es el benchmarking? bueno no es un mecanismo que reduce recursos sino que lo que permite es una resignación más eficiente y obviamente no es un proceso estático porque tiene que ser una estructura que permita la adquisición de información pero que a la vez sea flexible para adaptarse a nuevos contextos por ejemplo el de la pandemia del coronavirus veámoslo con un último ejemplo para en este caso de la pandemia cantidad de horas trabajadas sobre el total de empleados tenemos tres laboratorios de nuevo dos que tienen distinto rendimiento pero bastante estable en el tiempo y un tercer laboratorio que vemos que claramente disminuye su rendimiento a partir de entre abril y marzo cuando empieza la pandemia en Argentina bueno entonces acá la pregunta que nos tenemos que hacer obviamente si hubo algún cambio en la medición y si realmente este indicador está reflejando la situación real de la empresa o no en este contexto y estas dos respuestas o sea si no hubo un cambio y sigue reflejando la realidad de la empresa entonces pasaríamos a pensar en buscar la causa de esta disminución bueno quizás podríamos este indicador evaluar el impacto es decir cómo disminuyó la cantidad de horas trabajadas por cada empleado pero podríamos buscar por qué disminuyó eso y en eso podríamos diseñar un indicador como por ejemplo el de número de contagios sobre el total de empleados si viéramos que el laboratorio C que es el turquesa tiene un alto indicador para el número de contagios sobre el total de empleados entonces habría que ver de mejorar los controles periódicos por ejemplo en el personal para mejorar las medidas de seguridad de equipos personales barbijo distanciamiento y hasta incluso la formación de equipos de trabajo si el lugar no permite la distribución de personal bueno entonces para cerrar con el benchmarking es importante que para poder hacerlo tenemos que conocernos a uno mismo definir con quienes nos queremos comparar identificar de cuáles de estos que nos queremos comparar al mejor reconocer y las diferencias que tenemos que a esa competencia le otorga ciertas ventajas definir nuestros objetivos en funciones de nuestros recursos acá viene la adaptación y obviamente diseñar un sistema de evaluación que nos permita ver cómo nos vamos acercando hasta esa meta es un proceso continuo que requiere obviamente de un análisis continuo una vez que llegamos a una meta alcanzada lo ideal sería bueno proponer nuevos objetivos y correr esa meta cada vez más adelante entonces las preguntas por ejemplo en el contexto del coronavirus son siguen siendo útiles los indicadores que se venían usando en el benchmarking por ejemplo en el que participa el laboratorio es necesario cambiar la forma de medirlo qué nuevos indicadores podrían utilizarse en este escenario bueno para poder responder a estas preguntas sería necesario volver a hacer un análisis un análisis FODA que es un análisis de fortalezas oportunidades debilidades y amenazas que represente que nos ponga en evidencia cuál es la realidad de esta institución en el contexto de la pandemia les quería cerrar este tema con una frase que es las empresas se equivocan cuando no empiezan a hacer el benchmarking antes de sentirse amenazada y esto es porque siempre va a haber una oportunidad de mejora siempre se puede correr la meta más allá por más que sean los líderes en el mercado una empresa en particular siempre va a haber algo que se puede mejorar en el sistema y aumentar el rendimiento y bueno para cerrar un poco toda la charla en general les queríamos decir o sea les queríamos dejar algunos conceptos que un sistema de gestión de calidad promueve la mejora continua la implementación de un sistema de gestión de calidad ayuda a poner en práctica las herramientas que tenemos disponibles como por ejemplo la gestión de riesgo el uso de indicadores y el benchmarking y el uso de estas herramientas de calidad permite conocer hacia dónde es necesario redirigir estos esfuerzos y hacer una reingeniería eficiente de los procesos enfocados a este contexto por ejemplo el de la pandemia entonces para cerrar una frase que la calidad no es una meta alcanzada sino un camino a recorrer porque siempre vamos a tener oportunidades para ir mejorando y como les dije anteriormente de ir corriendo de esas metas para lograr un aumento del rendimiento así que bueno muchas gracias por su tiempo les queríamos agradecer desde la residencia por habernos invitado y a formar parte de estos de este webinar y bueno los invitamos a si quieren hacer alguna consulta extra que la pueden hacer ahora o si quieren contactarnos después también lo pueden hacer por las redes sociales acá pasó una public estamos en instagram como residencia te lleva al laboratorio bien Guille bueno excelente muchísimas gracias y si tengo algunas preguntitas para hacerles y que fueron surgiendo una de ellas tiene que ver en cómo los pacientes se adaptaron a todos estos cambios y cómo ustedes se comunicaron con ellos previamente para agilizar todo lo que excelentemente expusieron bueno voy a ir respondiendo si alguien quiere aportar estamos todos acá en la misma sí perfecto perfecto a priori disminuyó el número de pacientes que vienen de forma espontánea o sea con suerte la mayoría pudo adaptarse y gestionar sus propios turnos o hacerlo por vía telefónica eso por un lado y después obviamente sigue habiendo dificultades en la reeducación y hay que hacer bastante hincapié por ejemplo en que los pacientes solían venir acompañados y a veces con más de un acompañante porque por ahí venía la familia entera por ejemplo en el caso de un niño y hubo que explicarles que eso en este contexto ya no es posible de hacer por este tiempo y que bueno se han ofrecido algunas alternativas por ejemplo esto de tener una sala de espera en el exterior si viene una familia completa decir bueno si es un niño pequeño está bien que una persona pueda acompañar a este niño pero que el resto de la familia espere ahí algunos pacientes toman estas alternativas de mejor forma pero hay otros que obviamente todavía no lo aceptan bien la educación pasa básicamente por el marketing que hay que ir haciendo de a poco desde folletería o desde publicaciones de Instagram y demás y por las redes y de también de responder a las consultas que muchas veces son por mail o por video telefónica y bueno aclararles cómo es el sistema antes de que lleguen al laboratorio bien Guille otra de las consultas es escuchamos que extendieron el horario de extracciones hasta las 2 de la tarde en cuanto a la calidad de la muestra sueros tuvieron algún cambio la gente responde a los ayunos bueno eso es lo más complicado de reeducar tal vez porque la gente tal vez tiene la costumbre de decir bueno hago una última comida a las 8 de la noche y ya ese es el ayuno pero cuando llega al laboratorio tal vez ese ayuno es demasiado prolongado y no cumpliría con los requisitos para ciertos analitos es el tema más complicado es lo que presentó Sabrina en una diapositiva como se ve que por ejemplo la alifemia había aumentado muchísimo y es que también este indicador en este caso serviría como para hacer hincapié en decir bueno hay que reforzar estos contenidos si bien el horario se corrió es necesario que las condiciones preanalíticas se cumplan tal vez podría haber si hubiera alguien que por ejemplo si se habla por teléfono tal vez se puede recargar un poco más que tal vez haciendo desde la parte de los turnos autogestionados pero se podría buscar una forma de informar un poco más al paciente antes de que llegue al laboratorio bien y por último dice el tema de las indicaciones previas al paciente ahora que el paciente obviamente no concurre con la orden ellos les mandan algo para que ustedes le puedan dar las indicaciones por escrito a partir de una imagen no las indicaciones de los turnos autogestionados las pueden ver por ejemplo en la aplicación directamente las pueden ver ahí y ahí consultar sé que hay otros centros que han preferido el envío de solicitudes por algún medio digital tipo whatsapp y después ellos envían las indicaciones o solamente corrigen si es necesario por ejemplo aclararle que hay ciertas determinaciones que es importante que se cumplan ciertos criterios preanalíticos que tal vez que no son los más comunes por ejemplo no sé que para una prolactina tengan dos horas de viticia y que vengan en cierto horario claro perfecto y si ya hacemos estas preguntas y que me imagino que vinieron derivadas de eso de la importancia que tiene la preanalítica y el hincapié que uno hace siempre en estos requisitos para que después se pueda llegar a un resultado final trazable así que bueno guille desde acá no hay ninguna ninguna pregunta más gracias por si te pido que repitas el el instagram si de ustedes es residencia teceva laboratorio bárbaro que sé que tienen y postean muy buena muy buena información si vamos a ir de a poco generando más contenido relacionado obviamente al laboratorio perfecto guille bueno muchísimas gracias a todos a todo el equipo muchas gracias al doctor adrián aymar que que permitió que que hoy estén acá si en darles este este tiempito y bueno como siempre les digo elegirlos también a ustedes porque son referentes en todo lo que es en preanalítica en la utilización del sistema de extracción al vacío huelgado así que bueno muchas gracias por seguir confiando también en en tu blog si y en y en nuestras en nuestro sistema nos seguimos viendo espero que terminen un 2020 como gracias igualmente muchas gracias a ustedes por habernos invitado y bueno feliz año felices fiestas ya llegamos ya estamos ya estamos ni dudarlo de cerrar los webinar con ustedes si como como les comenté antes este año desde tu blog apostamos a esto si a poder llegar a nuestros usuarios de esta manera siendo que ya no podíamos estar visitándolos tanto en los laboratorios así que bueno fue una excelente elección cerrar con ustedes y con algo tan importante como es la gestión de la calidad si así que bueno guille muchas gracias saludos a todo el equipo a todos adrián si a todas las chicas y nos estamos viendo dentro de poco si muchas gracias nos vemos chau wish ¡Gracias!